¡L! ¡Verdad! Vamos a ver. Bueno, vengas. Completo de sustancia y así. Ya, de modo de lugar, de tiempo, de materia, de casa, de cantidad. A ver, ¿cómo se va a reconocer de tiempos? Diciendo mucho tiempo. No, en plan... Eh... Años, meses, días. No, muy tarde. Tarde, temprano. Pero también puedes... ¡Ay, ay, ay! Por la noche, por la noche, por la mañana. Por la mañana. Por el mediodía. O volví a las 3. ¿Qué significa? O sea, que puede ser. O un adverbio. Tarde, temprano, pronto. O un completo de sustancia. Normalmente. También podría ser un sintoma nominal. Volví... A ver si dice volví por la noche. Por la noche. Por la noche sería... Sintama pre-posicional complemento... Por la noche. Volví el día... ...de Navidad. ¿Pato, volviste el día de Navidad? O sea, que puede ser un sintoma nominal también. El día de Navidad es... Superbio. No, yo creo. Proposicio. Y de Navidad sería otro. Sí. Sintama pre-posicional. Uy, qué lista estoy hoy. Del lugar. Pues te viene. Del lugar. Del lugar. Allí... Voy a Estepona. Estoy aquí. Estoy allí. Estoy allí. Estoy aquí. Aquí no sería tributo. Sería complemento de sustancia de lugar. Y estoy no sería nominal. Voy a Estepona. Voy a Estepona. Voy a Estepona. O sea, puede ser un sintoma pre-posicional, un aspervio. El caso es que indique lugar. De modo. Volví por la noche. De modo, solo es un aspervio. Volví. Lo hice bien. Lo hice mal. Rápidamente. Lo hice rápidamente. Rápido. También es de tiempo, ¿no? No, de modo. Es de modo. Porque indica cómo lo hiciste. Rápidamente. De lugar sería aquí, aquí, ¿no? Sí. Vale, que tardaste menos. Pero ahí el tiempo no es fundamental. Y luego hay un aspervio que están muestran mal. Vamos a ver. ¡Cállate! Que está mal, pero yo lo uso. ¿Cuál? Malamente. Es verdad. Mal es un aspervio. Mal es un aspervio. No lo compone mente. ¿Le has hecho malamente? ¿Por qué dice la gente mente? Mente. Para intensificar. Fácilmente. Eso sí vale. Eso sí. Pero malamente no. Malmente no. Sí, pero en andaluz dijimos malas. Entonces, ¿cómo se dice? Malmente. Eso es malo, eso es bien. Pero, yo te digo que yo soy andaluz y yo hablo andaluz. Uy, yo lo digo bien mente. Claro. Yo digo malamente, sabiendo que a lo mejor está yo, está mal quiso, pero yo sé que lo que quiero es... Eso no existe. Una cosa que le diga. Lo has hecho mal. Y una más que diga. Lo has hecho malamente. Te digo que lo has hecho malamente y que estoy muy enfadado contigo. Porque lo has hecho mal. ¿Vale? Vale. Pero eso no vale. Lo has hecho mal. Malamente no existe. Malamente no existe. Y bien mente no existe. Tampoco. Bien mente no existe. Bien mente no existe. Bien mente no existe. Estos son los tres fáciles. Y ahora vienen los otros. Espera, 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 espera. Oléate mi madre y mamá. ¿La has hecho bien mente? Bien. Buenamente. Malamente. 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 Mi abuela me lo dice. Mi madre no. Porque... Ha quitado el andaluz, pero yo lo uso malamente. Pues yo se le preparé hoy. Mi abuela me dice que malamente. Cuando digas eso... No, yo le voy a enseñar el vídeo. De modo. Eso está malamente hecho. No, no. Pero para mí es un intensificador. O sea, yo conmigo malamente es que estoy enfadado. ¿La has hecho malamente o qué? La has hecho malamente. La he hecho mal y mal. Me puede decir, no has perdido antes de todo. La has hecho muy mal. ¿Vale? Un intensificador, pero yo... Me da igual. Venga ya. Otros tres. Son por paquete. De cantidad. De cantidad. Te quiero mucho. Mucho o poco. Suele ser una peli. Ay, yo quiero gustar. Te quiero mucho. Te quiero poco. Ahora, no voy a confundir que si yo digo... Regula también vale. Sí. Compré... Poco. Por ejemplo, África quiere mucho a Ima. ¿Verdad? ¿Mucho? Sería... ¿Cantidad? No quiero mucho. Pero no como no, porque yo lo quiero... Ya está. Te quiero mucho. Compré mucha ropa. Mucha ropa. La gente se confunde y pone que esto es un complemento circunstancial. No. ¿Qué es? No. Todo esto es lo que compré. Esto es el complemento directo. Y dentro tiene un determinante que indica la cantidad de ropa que compré. Mucho. Es el albergue. Pero está complementando... No. Es un determinante. ¿El albergue? Indefinido. Es que es muy fácil de confundir. Porque como son iguales que los albergues de cantidad... José Luis. ¿Puede que hay que explicar de... Indefinido. No. O no hay determinante. Pero... Como es la misma palabra. Te quiero mucho. Compré mucha ropa. La gente dice... Pues esto tiene que ser complemento circunstancial de cantidad. Un determinante que complementa el nombre. No al verbo. No habla del verbo. Habla de lo que compraste. Tú compraste ropa. ¿Y cuánta ropa compraste? Un montón. Pero habla de la ropa. No del verbo. Aquí. Sin embargo, esto habla directamente del verbo. Ahí pone... ¿Cuánto quieres? Mucho. Pero... ¿Cuánto quieres? Si te vale lo de pregunta... Pregúntale. ¿Qué más? De causa. Ve. Aquí en la una revisante lo de complemento. Lo hice... Mal. Bien. ¿No? Por amor. Es verdad. Esa es la causa. ¿Por qué lo hiciste? Es la causa. No es el complemento a este. No es quien lo hizo. Por amor. No lo hizo amor. O... Está resfriada... Dios. Por... Por... Tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Eso también sería, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo así? Otro. De... 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 De materia. De materia. De materia. De materia. De... 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 Oju. Es que de materia. No. Es de adamantium. ¿Cómo? El... ¿Dónde? Ah... Cachoración. Esqueleto. De... De materia. El esqueleto. ¿De qué está hecho? El esqueleto. ¿No lo ves? No. De... Adamantium. Adamantium. Es... Es... O por ejemplo, la piedra está hecha de un mineral. Sí. Fileral. Ahí. ¿De qué está hecho? De manera. El esqueleto. El esqueleto. El esqueleto. Para cuando veáis una peli de Marvel, para que sepáis de qué está eso lo ven. ¿Tú sabes quiénes lo ven? El malo. El malo, no. El bueno. ¿Cómo va? ¿El bueno? El bueno. El bueno. Cada vez aprendemos algo. A lo mejor este malo. El malo. No lo he visto. El malo. El malo. El bueno. ¿De qué película es? El malo. X-Men. No. No, es que yo... Y la guerra de la Galaxia. Mi Harry Potter. Eso no. Ah, pues sí. Y el pirata del Caribe. Uy, el pirata del Caribe. Me encanta. Eso lo he visto. Y Harry Potter. También. La primera, sobre todo. La primera es la única que me gusta. La primera es la única que me gusta. La primera es la que me gusta. La tengo acá a mí. La tengo. Bueno, ya no recordadme que os pongo una frase... No es que tengo una frase de pato. Una frase de pirata del Caribe que dice... ¿Cómo se llama? Jack Sparrow. Ay, ay. Me encanta. Ay, ay. Me encanta. Esta noche la llave. ¿Qué? Pero... Más. Que quedan tres nomás. Tren. Espera, espera, espera. ¿Quedan tres? Creo que sí. Son y veinte. Ve. Ya no bajan. Yo sé que me quedo ahí. Yo sé que este no bajaba. Ya. Y ya está a la rodilla. Y esta es mi casa. Te llevan... Te llevan cosas de... De compañía. Te esperabas. Te lo he hecho. La pobre madre que tenía nada. Fui... ¿De qué es ese? De compañía. De compañía. Ese no lo escuché nunca. Con mi prima. Fui con Raúl a su casa. Con Raúl. ¿Con quién fuiste? Con Raúl. Con mis amigos, con... Esto es muy fácil. ¿Cuál quedas? Algo alfato. De ahí del libro. No, lo viene acá. Hay de abundos ofensivos. ¿De negación? No quiero. No quiero. No como siempre. No puedo. No puedo. No puedo o no quiero. Y tú dices... No, no puedo. No, no quiero. No quiero. No quiero. Esto también lo he hecho mucho. Y con me quedas. De compañía, de negación. De afirmación. De afirmación, ¿no? Sí. A tantos. O decir... Si quieres. También. No quiero. ¿Quieres casarme? No. Sí, sí. No quiero. ¿Quieres casarme conmigo? Sí. No. De afirmación.